Estamos hoy en una instancia que les confieso perseguimos desde hace muchos años y estamos acompañados de la Ministra de Vivienda, Presidenta Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es la que representa a los propietarios de la estación General Artigas, acompañado del Intendente Municipal de Montevideo, que es dueño del barrio todo donde estamos instalados, y hablando de barrio, nos acompaña Carlos Varela, el alcalde del Zonal, que es además una persona que durante todo este tiempo nos ha venido acompañando en la búsqueda de caminos para poder llegar a esta instancia de realizar un llamado de ideas para poner en marcha el proceso de recuperación de la estación Artigas y de esa playa de maniobra que tiene 3 hectáreas y medias. Es por eso que hoy estamos haciendo un llamado bien abierto, bien abierto, para que todas esas iniciativas, en la medida que encuentren que es oportuno, y que hay posibilidades y que tienen caminos que ofrecer para llevarlos adelante, puedan tener la oportunidad de expresarse. Nosotros hemos impresos y hemos también grabado algunos pendrive para que el conjunto de los que estén interesados hoy acá o en las próximas horas en el Ministerio de Transporte y coordinaremos con el Ministerio de Vivienda, con la Intendencia y con la Alcaldía, puedan retirar estos materiales para poder hacer llegar sus opiniones, sus ideas. A partir de hoy y durante 15 días, debidamente registrados los interesados, emprendedores, promotores, inversores, debidamente registrados, podrán visitar o hacer visitar todo este complejo para poder tener una idea detallada de cuál es el estado de situación, qué es lo que se dispone y cuáles son las posibilidades que se abren. Y el día 15 de noviembre del 2019, en la calle Rincón 561, piso 8, vamos a estar cerrando la recepción de propuestas. Y el día 20 de noviembre, a las 11 horas, en la Sala Tomás Berreta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estaremos exhibiendo el conjunto de las propuestas que nos han llegado. Gracias. Gracias.